Soy Indira Webb y mi seña es esta. Les doy la más cordial bienvenida a un encuentro más de su programa Mi Seña, Tu Seña. El día de hoy vamos a aprender verbos. En este momento vamos a dar inicio al repaso de la lección anterior. Repaso Tiempos Mañana 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 Tarde Tarde Noche 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 Ayer 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 Hoy 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 Mañana 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 Repetir Mañana Mañana Tarde Noche Tarde Noche Ayer Hoy Mañana Repetir Mañana Tarde Noche Ayer Hoy Mañana Comidas Arroz 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 Frijoles 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 Queso 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 Frijoles, queso, carne, pollo, repetir, arroz, frijoles, queso, carne, arroz, frijoles, queso, carne, pollo, repetir, arroz, frijoles, queso, carne, pollo. Muy bien, continúe practicando mucho en casa. Lo puede hacer con sus familiares y de esa manera aprender más sobre el lenguaje de señas nicaragüense. Agradecemos que siga viendo Mi Seña, Tu Seña. Ahora les invito a pasar a nuestro segmento Una y Una, donde aprenderemos señas de verbos. Comencemos. Correr, 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 caminar. Caminar, hablar, hablar, hablar. ayudar, 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 pintar, 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 jugar. Jugar, 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 comprar, 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 vender, vender. Vender, limpiar, limpiar, limpiar. Limpiar, limpiar, limpiar. Limpiar, repetir. Limpiar, vivir, vivir, correr, vivir, correr. Correr, caminar. Limpiar, hablar, ayudar, ayudar, pintar, pintar, jugar. Cerc 와�ей, limpiar. repetir, vivir, correr, caminar, hablar, ayudar, pintar, jugar, comprar, vender, limpiar, repetir, vivir, correr, caminar, hablar, ayudar, pintar, jugar, comprar, vender, limpiar, muy bien, continúa practicando mucho en casa, lo puede hacer con sus familiares y de esa manera aprender más sobre el lenguaje de señas nicaragüense. Es momento de hacer nuestro segundo corte comercial, pero al regresar formaremos oraciones con los verbos estudiados. Seguimos con mucho más del programa Mi Seña, Tu Seña. Ahora pasamos al segmento de corrido en el que formamos oraciones con los verbos que hemos aprendido. Ahora practicaremos usando las señas en frases cortas. Pongan mucha atención y repitan conmigo. Iniciamos. Ellos están hablando. Ellos están hablando. Ellos están hablando. Él ayudó a pintar. Él ayudó a pintar. Nosotros pintamos la mesa. Nosotros pintamos la mesa. Mi mamá vendió la casa. Mi mamá vendió la casa. Mi mamá vendió la casa. Ayer compraron frijoles. Ayer compraron frijoles. Ayer compraron frijoles. Las jóvenes corren. Las jóvenes corren. Las jóvenes corren. Ellos juegan mañana. Ellos juegan mañana. Ellos juegan mañana. Ayer. Repetir. Ellos están hablando. Él ayudó a pintar. Nosotros pintamos la mesa. Mi mamá vendió la casa Ayer compraron frijoles Las jóvenes corren Ellos juegan mañana Repetir Ellos están hablando Él ayudó a pintar Nosotros pintamos la mesa Ellos están hablando Él ayudó a pintar Nosotros pintamos la mesa Mi mamá vendió la casa Ayer compraron frijoles Las jóvenes corren Ellos juegan mañana Repetir Ellos están hablando Ellos están hablando Ellos están hablando Él ayudó a pintar Nosotros pintamos la mesa Mi mamá vendió la casa Ayer compraron frijoles Las jóvenes corren Las jóvenes corren ¡Muy bien! ¡Muy bien! Si es nuestro cliente